BISMARK TRAVEL Discovering the magic of travel Cancún Channel Estamos transmitiendo en vivo desde el corazón de Cancún El corazón de Cancún aquí en el kilómetro 8.5 de la zona hotelera Donde seguramente usted ya sabe, ayer hubo un atentado a balazos Donde tres personas resultaron lesionadas A la postre dos de ellas fallecieron Un atentado que fue aquí a nuestras espaldas en la discoteca Mandala Sin embargo vemos que también está asegurada la discoteca o el restaurante Congo Que se habla de que hubo dos atentados simultáneos El caso es que bueno, a espaldas de nosotros como vemos está asegurada La zona por la policía Hay varias patrullas Obviamente bueno, pudimos apreciar que hay todavía rastros de sangre De donde ocurrieron los hechos Y me llama la atención Sergio Que ayer parece que no había una presencia policíaca Como normalmente la hay en esta zona de Cancún Que hablamos es el corazón de la zona hotelera Y bueno, extrañamente no estaba esa patrulla Se habla de ese suceso Todas las noches este lugar se convierte en un pasadero de turistas enorme Hay mucha gente Y a esas horas siempre hay una patrulla a un costado Y casualmente anoche comentan algunos que no estaba Misteriosamente no estaba Hemos tratado de hablar con diferentes personas o transeúntes Se han negado a hablar Yo creo que existe ese temor Existe el temor oculto Sí, fíjate que ahorita podemos percibir que hay mucho Bueno, ya incluso presencia de elementos federales que están caminando Elementos federales a nuestras espaldas Perdón, en frente de nosotros Están caminando Precisamente como vigilancia también De esta zona Que bueno, ayer fue trastocada por la delincuencia Me llama la atención también que por ejemplo Hay mucho tráfico, mucho tránsito Los vehículos van muy lentos Y sabemos que en las noches Es peor Cuando está viva la zona hotelera Pues los vehículos van más lento Entonces me parece increíble que hayan logrado escapar Incluso aunque hayan ido en una motocicleta Que hayan logrado escapar Para que no haya habido detenidos como es normal Pero bueno, esta situación Hace unos minutos confirmó la Fiscalía General del Estado Que de las tres personas lesionadas Dos ya fallecieron Se habla de que son meseros No han dado el dato específico Si son meseros de este lugar O de otro lugar De la zona hotelera El caso es que Ante decenas Quizás cientos de personas Nacionales y extranjeras Pues se da este lamentable hecho Sí, como dice Espíritu No hace rato se dio a conocer A través de la Fiscalía El caso Donde mencionan a dos personas De 21 años 25 años Originales de Tabasco Que fallecieron Y uno está herido Que tiene 21 años Es un joven Seguramente se apañaba De esos meseros Aquí dice que Trabajaba de mesero Fueron llevados muy graves De este lugar Hacia el hospital Pero en el transcurso De la noche Fallecieron Y ya nada más Como último apunte Serían algunas interrogantes Que le dejaremos A las autoridades Sería su obligación Responder Y es Si el crimen organizado Ya penetró completamente A la zona hotelera Sabemos que no es el primer hecho Que sucede De este tipo En la zona hotelera de Cancún Por otro lado También para la seguridad De las discotecas Y los bares Y de los propios turistas Si no hay elementos Los cadeneros Que revisan a la gente No es posible Que hayan entrado armados Algunos sujetos Para disparar En contra de otros En una discoteca Y por otro lado También Preguntar Donde se encuentra La Gendarmería Nacional Que se supone Que vinieron A combatir Hechos O delitos De alto impacto En una zona Como Cancún Yo creo que eso es todo Por nuestra parte Sergio Gracias Si sin duda alguna Este lamentable suceso Es histórico Porque sucede En un caso Donde Se vibra Se vive de noche Y se supone Que hay mucha vigilancia Pero anoche Fue trastocada Amigos Continuemos con la programación De Cancún Channel Bismarck Travel Discovering the Magic of Travel Presentó Lo fero Hot Yo De 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 Do 추 Simple